Mundo Leopardo Mundo Leopardo Hola que tal queridos seguidores de Mundo Leopardo Hoy nuevamente vuelve nuestro contenido tradicional Del show de la barriada Fútbol de mi barrio Estuvimos en los diferentes torneos y competencias Del área metropolitana Pasamos por el Dangón, el saludo cordial a toda la gente Del barrio Dangón, siempre tan amable Don Edgar Lizarazo Estuvimos también en el torneo Amifut En Bucarica, toda la gente de Amifut Saludos cordiales También estuvimos en el torneo gastronómico Gracias a la invitación de JJ Y Don Jorge Martínez Nos invitó al tradicional torneo De los taxistas El poder amarillo que también juega fútbol Señoras y señores Bienvenidos a nuestro contenido Específico Bienvenidos al show de la barriada En Mundo Leopardo Mundo Leopardo En nuestro recorrido por la barriada Visitamos al barrio Dangón Donde el torneo de fútbol cada día está mejor Acapulco Equipo que llegó en el pasado torneo a la gran final Ya viene participando con regularidad Y a pesar del resultado Se sienten con ganas de volver a hacer una gran campaña El torneo este Yo creo que es uno de los mejores torneos de Bucaramanga La cancha muy bonita El organizador es espectacular No hemos tenido problemas con ellos En la parte de los premios En la parte de todo Pues se han portado muy bien Nosotros el campeonato pasado Pues jugamos Acá es la primera vez Segunda vez ya con esta que participamos El equipo de Acapulco Y pues llegamos a sus campeones Con un equipo obrerito Con un equipo que trabajó Que fue creciendo poco a poco Y lo importante de esto es venir a divertirnos A venir a jugar Y pues esta cancha Y esta gente pues Lo hace muy bien acá Quisiera recalcar este torneo De verdad en el área de Bucaramanga Uno de los mejores torneos Organizados por Don Edgar Lizarazo Y Don Alirio Zapata Jugamos la semifinal en el torneo pasado Fuimos sus campeones Y realmente en la parte económica Lo que ellos hablan Eso nos cumplen Entonces por eso hoy estamos acá Participando en este torneo Respecto a mi equipo Pues sí Lleva el nombre Acapulco Allá de la vereda De donde soy Y grandes jugadores Tenemos ahí unos obreritos Que siempre hemos estado Al margen del fútbol Y lo que nos gusta Del deporte Invito a todas las Colonias de Bucaramanga Y a los jóvenes Que sigamos ejerciendo Este maravilloso deporte Por su parte Deportivo Giovanni Y Esquinazo Parrandón Se llevó el triunfo En un partido digno Y de alto nivel competitivo Sí, como pudieron ver En un partido bastante fuerte Se vino a abrir Fue en el segundo tiempo Ya cuando hubo un poquito Más de desgaste Y bueno Gracias a Dios Se nos dieron las cosas Y pudimos marcar Y se ve el grupo Que está compacto Un grupo que hace mucho bien Y bueno Estamos buscando el objetivo Que es llegar a la final Estar en los primeros Cuatro equipos Buen nivel acá ¿No? Buenos equipos también Juan Pablo Sí, claro Acá viene gente Conocida Gente de la barriada Como le dicen Y sí Competitivo Como todos los torneos Acá en Santander La verdad que muy contento Por estar en este grupo Y hacer parte De este torneo Tan competitivo Me parece que Un excelente torneo Tenemos un muy buen equipo Vamos a tratar De llegar a la final A la gran final Bueno, hoy contundente ¿No? Tres por cero Sí señor Partido excelente Los jugadores respondieron A lo que se esperaba ¿Qué esperan ustedes En el torneo Con la participación De este equipo? ¿Hacia dónde le apuntan? A la final A la final Lo importante aquí Es la final Al final Gran balance Hasta el momento En lo que va del torneo La verdad Pues vamos en la sexta fecha Del torneo Buenos equipos Buen nivel Hasta el momento Pues no hemos tenido Inconvenientes De ninguna índole Estamos ya Para arrancar La otra semana El sorteo De las fechas Que faltan Y así Como usted Lo puede ver Los equipos Han cumplido Con su uniformidad Y con el cuento De los carnets Porque aquí no se van a jugar Equipos sin carnet Laminados Reconocimiento Reconocimiento a Deportivo Giovanni Esquinazo Parrandón Que se llevó los tres puntos Y está peleando En la parte alta De la tabla Mundo Leopardo En el torneo Amifud En Bucarica El equipo Insufer Surti Carnes Asaltó el quinto puesto De la tabla De posiciones Y entra en la baraja De candidatos Por su buen fútbol Y andar En el campeonato De antemano Muchas gracias Por la invitación Excelente Aparte de venir a hacer Rato un deporte Compartimos con los amigos Es una integración familiar Aparte de venir a competir También Le metemos las ganas Ante todo El respeto Ante los compañeros Y ante los demás equipos Para tener la posibilidad De avanzar A la próxima ronda Excelente la expectativa La integración La gente El torneo Excelente Muy buena integración Que buen momento Camaradería También para venir A distraer un poco Los quehaceres de la semana Y aparte de eso También compartir con los amigos Obvio Aparte de venir a hacer deporte Lo que digo es La competición sana Es muy buena Cambiar el estrés Cambiar el trabajo Por venir a hacer deporte Es muy bueno Aparte Recomporta mucho Pues en la parte Fútbolística Estamos muy anímicos A pesar de Varias derrotas Que hemos tenido Pero nunca hemos bajado La guardia Siempre estamos Enérgicos Pues la organización De este torneo Es una organización Muy excelente Sí Gracias a Dios Se nos dio las cosas Se nos iba complicando Un poquito al principio Pero pudimos resolver Este torneo Se destaca por eso Porque hay equipos Muy competitivos Y el campeonato Es bastante fuerte Y bien organizado ¿Qué podemos decir Por supuesto De la organización Y de lo que esperan Ustedes durante el torneo? Excelente Excelente organización Ya pues Llevamos muchos años Participando en este torneo Siempre se ha caracterizado Por su seriedad Responsabilidad Y la buena organización Del torneo Insufer Surticarnes Tiene 10 puntos En la tabla general De posiciones Y en la fecha Número 6 Va a enfrentar Al equipo Agencia de Lotería Río Negro Mundo Leopardo Llegó a Bucaramanga Rehabilitarte Terapias integrales Y funcionales Con equipos De última tecnología Fisioterapia deportiva Ortopédica Traumatológica Pre y posquirúrgica Neurológica Y geriátrica Estamos ubicados En la carrera 37 Número 4129 Cabecera Bucaramanga Agenda tu cita Al 607 656 9352 O al 310 271-2539 O 312-714-7409 DIM Motor Servicio técnico Especializado Y personalizado Mantenimiento Y reparación De motocicletas En todas las marcas Sincronización Cambio de aceite Y mecánica En general Somos especialistas En servicio electrónico Y eléctrico Estamos en la calle 28 Número 6 AE 20 En la cumbre Florida Blanca Marca el teléfono 316-707-2752 DIM Motors Vivero Jardín de Cañaveral Somos especialistas Kilómetro 1-5 Anillo Vial Florida Blanca Girón Plantas Prados Paisajismo Trabajo de alta calidad Vivero Jardín de Cañaveral Informes al 313-495-3813 Wilson Moreno Gerente Vivero Jardín de Cañaveral Supérate entrenando Entrenamientos personalizados Enfatizamos en pérdida de peso Acondicionamiento físico Y orientación hacia diferentes disciplinas deportivas Mejoramos tu calidad de vida Servicio domicilio desde los 4 años Informes en el 317-660-1051 Y el 315-578-1641 Lo único imposible Es aquello que no se intenta Súperate entrenando Ya no hay excusa Para adquirir tu motocicleta Honda De última tecnología En Hayden Motos Hayden Motos Le ofrece servicio de posventa Accesorios SOAC Y mano de ombra garantizada Calle 30 Número 10-70 La Cumbre Florida Blanca Llámanos al 310-854-6234 Y 658-3081 Hayden Motos El poder de tus sueños Honda Tu motocicleta Nunca fue tan fácil El Oriental Fútbol Club Ahora encuentra La mejor cancha sintética Del área metropolitana La última y más confortable Gravilla para la práctica Del deporte rey Vive la pasión del fútbol Con un ambiente familiar Y pantalla gigante Con todas las ligas del mundo Escuelas de formación Y torneos de gran nivel Zona de hidratación Y parqueadero Garatis Informes Al 310-232-2703 Oriental Fútbol Club Mundo Leopardo La gastronomía de Santander Hace una muestra No de culinaria esta vez Sino de fútbol Todos los miércoles En la cancha del barrio Mutis Vive el gremio en general Su rato de alegría Y esparcimiento Este torneo Lo tenemos desde el 1982 Lo iniciamos en la concha acústica Y gracias a Dios A mi edad A mi misma edad Hay como 5 o 6 compañeros Y ahí vamos Ahí vamos con el torneo Nunca lo habíamos dejado acabar Y cuando iniciamos con 16 equipos Ahorita vemos 12 Y ahí vamos Ahí vamos Gracias a Dios ¿Qué es lo que más me gusta del torneo, Julio? La integración Hay una integración muy buena Sana Porque aquí participan Todos prácticamente Gastronómicos Son como unos El 80% Entonces viene de los restaurantes De tabernas De discotecas De todos lados Entonces eso es muy bueno Excelente Bueno este torneo pues Se viene realizando ya más de 25 años Hemos sido invitados hace 15 años Y pues aquí participan Restaurantes como Portal Chino El Tony Genoveva Este Equipos de De centroabasto Zafru Entonces Equipos de De motos También Freakbiker Entonces Gracias a Dios pues Este torneo ha avanzado Más competitivo Porque se Se ha aceptado un jugador Este Foráneo O de barreada Y pues gracias a Dios Hasta hoy se siguen haciendo Todos los partidos son una final hermano Este torneo gracias a Dios Ha sido muy bueno ¿Qué podemos decir del nivel competitivo Hasta el momento? Uf excelente De alto hermano Acá hay jugadores que han jugado Barriada en varios torneos Como en Molinos Como en Villabel En varios lados En Estoraca Entonces Aparte de eso Los jugadores antiguos De gastronómico Que se permanecen Son buenos jugadores Son buenos jugadores Veteranos Entonces El nivel es competitivo En el torneo gastronómico Vivida la quinta fecha Estos son hasta el momento Los resultados en la tabla general de posiciones Primero Buscan este deporte La mejor excusa para hacer la actividad deportiva diaria En un campeonato que ya es tradicional En el área metropolitana El torneo de taxistas veterano Se desarrolla en la cancha La victoria Ya llevamos 6 años Aquí consecutivos Pero es un torneo Que tiene 12 años 13 años ya Y reúne La parte masiva De lo que es El poder amarillo En Bucaramanga Un torneo de taxistas Veteranos El más homologado En Bucaramanga Acá en este torneo de taxistas veterano La edad empieza desde los 47 años Y eso nos da la oportunidad De que jugadores Que han pasado por el fútbol Casi profesional y semiprofesional Y que se desempeñan en su labor de taxista Puedan llegar aquí al torneo Y demostrar esas calidades Que los referenciaron Durante su carrera deportiva El torneo se empezó hace alrededor de 13 años Fue un torneo que se empezó jugando En la cancha Las Palmas Ahí en la bajada para el Mutis Ahí arrancó ese torneo En la cancha Las Palmas Después se pasó al Club de la Contraloría Y del Club de la Contraloría Hace ya 6 años 5 años Estamos acá en la cancha La Victoria Con la participación De 10 equipos conformados Por integrantes de la Potencia Amarilla Gracias Oscar por la invitación Oscar para nosotros como taxista Esto es un evento importantísimo Porque aquí nosotros Que estamos todo el día En las calles de nuestra ciudad bonita Nosotros necesitamos en este momento Esparcimiento Porque así matamos el sedentarismo Y esto es tan bueno El campeonato de nosotros Que nos llevó a que este año Ser elegido el mejor campeonato El torneo de taxista Por el diario Vanguardia Liberal ¿Qué podemos decir del nivel competitivo? ¿Qué clase de fútbol se vive acá? Uy, fútbol del bueno Aquí hay 10 equipos Y todos los equipos Tienen jugadores muy buenos Caridosos No llegaron al profesionalismo Quién sabe por qué Las circunstancias Pero hay muy buenos jugadores acá Hay muy buen talento Gracias a eso Y esta es la oportunidad Para nosotros Invitar a toda la ciudadanía Aquí pueden venir a ver buen fútbol Todos los miércoles Desde las 7 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Que es el último partido Donde van a ver buen fútbol Buen campeonato Y buenos jugadores Vivida la fecha número 2 De intergrupales Pares e impares Unión Magdalena Le ganó 3 por 1 a Nacional Águilas Dorada 0 Deportivo Cali 0 Bucaramanga 1 Tolima 1 Leones 1 Millonarios 0 El torneo de los taxistas En Bucaramanga Bueno, queridos seguidores Muchas gracias por estar siempre Tan atentos a todos nuestros contenidos Volvemos al show de la barriada A través de Mundo Leopardo Como siempre estaremos atentos A lo que pase en los diferentes torneos Y competencias del área metropolitana También estamos prestando el servicio Para llegar a transmitir La gran final La final es de sus torneos A través de Mundo Leopardo Con sonido Con profesionales del micrófono Que siempre estamos atentos A lo que ocurra En el fútbol aficionado Y los que quieran también Transmitir su partido A través de nuestra página Pues se contactan con nosotros Y también vamos a prestar Ese servicio Muchas gracias Por estar siempre atentos A todos nuestros contenidos Cada día somos más La familia de Mundo Leopardo crece Y de verdad Nos tiene muy contentos Recuerden que ustedes y yo Hacemos parte de una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios me los bendiga Y nos volveremos a ver En el próximo contenido Chao, chao Mundo Leopardo Gracias por ver el video.